Una bodega que ha destacado desde sus inicios por la calidad de sus vinos, tanto los tientos como los blancos, es la bodega de Labad. Y tengo el placer de poder dar la bienvenida a la tercera edición de la Experiencia Berma Madrid al padre de sus vinos, a Miguel Tienda Buena, que es el enólogo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, pues ya que eres el padre de estos proyectos, me gustaría que me hablaras un poquito de dónde vienen los vinos y qué has querido hacer con ellos. Vale, bueno, los vinos pertenecemos a la denominación de origen Bierzo. Elaboramos principalmente vinos monovaritales, tanto de Mencía en los Tintos como en Godello de los Blancos. Presentamos lo que es el Carracedo, que es nuestro vino, un poco el buque insignia de la bodega. Y el Gotín del Riz, el Godello de San Salvador, que como su nombre dice, es el nombre del viñedo, del origen de donde procede. Ambos vinos yo creo que lo que reflejamos, queremos reflejar en la personalidad propia del Bierzo, la frescura, la mineralidad, ese toque de elegancia tanto para la Mencía como para el Godello. Y dentro de ser un Godello, un vino blanco, pues buscamos un poquito esa personalidad o la forma de elaboración. Elaborando solamente este vino en años excepcionales y donde realmente nos lo tomamos muy en serio, porque no todos los años podemos hacer este vino. ¿Es únicamente Godello? Sí, solamente Godello. Está en el Camino de Santiago, el viñedo, de ahí en nombre de San Salvador, es el paraje. Es un viñedo muy antiguo, que está en la orilla derecha del Camino de Santiago, mirando cara a Villafranca del Bierzo. Son vinos que tienen mucha personalidad. ¿Eso lo achacas más al terreno, a la variedad o a tu mano? Sí, bueno, es un poco una mezcla de todo, aunque yo creo que sí que es cierto que en España a lo mejor no tenemos tanta cultura arraigada para este tipo de vinos blancos, aunque es un poco de la complejidad del terreno, porque aquí estamos hablando de un terreno arcilloso, donde nos da una buena frescura, un buen pH, junto con la piedra, que nos aporta una maduración plena en la uva, y el toque de la mineralidad, lógicamente, en el subsuelo tenemos pizarras y lascas de pizarras en superficie, donde nos aporta esa mineralidad. Todo eso, junto con el tipo de elaboración, que es una elaboración un poquito especial, donde trabajamos mucho formato de 500 litros, utilizamos mucho la técnica del batonás, son crianzas un poco largas, pero siempre dominando la fruta, la variedad, por encima de la madera, y luego un afinamiento entre depósito de acero y hormigón, para hacer que salía, pues libere la mano proteína necesaria para hacer vinos grasos, vinos muy complejos, muy estructurados, pero sin perder ese punto de acidez, y yo simplemente intento transmitir lo que la tierra me da. Y traes estos vinos a Berema, ¿qué opinas que os puede aportar Berema para difundir unos vinos de este carácter y esta personalidad? Vale, bueno, yo tengo que decir que es la primera vez que estoy en este evento, como participante, he estado en otras ocasiones como catador, y sí que es cierto que el perfil que me estoy encontrando, de gente que asiste a Berema, es un perfil muy profesional, gente muy interesada por los vinos, gente que realmente viene a disfrutar del vino, y que valora mucho y entiende. Pues muchísimas gracias, esperemos y confiamos en que repitáis y sobre todo en que tengáis mucho éxito. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.